La necesidad de un maestro de primer grado en la primaria Margarita Maza de Juárez fue resuelta esta mañana por la Secretaría de Educación y Cultura luego que un grupo de padres de familia bloqueara un crucero desde minutos antes de las 8 horas y hasta poco antes de las 9 horas de este lunes. El tránsito por los bulevares Solidaridad y Lázaro Cárdenas permaneció bloqueado por un grupo de manifestantes. Eran madres de familia que pedían a la SEC fuera asignado un maestro para el grupo de primero C lo cual ya habían solicitado por otros medios unas semanas atrás, según comentaron. El motivo de la protesta estamos hablando por el grupo de primero C, la escuela Margarita Maza de Juárez. Son aproximadamente 29 a 30 niños que van en este grupo, lo quieren desaparecer, lo sacaron del sistema, quieren reconocer solamente dos primero, a los niños no les hace falta nada, tienen libros, tienen uniformes, tienen aires, tienen agua, lo que no quieren es pagarle a la maestra y nos desaparecieron a los niños de la lista de la SEC y no están reconocidos y el día de mañana no los van a recibir. Aunque se resolvió esta misma mañana la demanda del grupo de madres de familia, autoridades de la SEC y de seguridad pública hicieron un llamado a evitar los bloqueos para evitar riesgos a terceros. La Secretaría de Educación y Cultura informó que la problemática en la primaria Margarita Maza de Juárez se dio porque se vio superada la matrícula de primer año que se tenía contemplada al inicio del ciclo 2011-2012. El secretario de Educación y Cultura, el profesor Jorge Luis Ibarra Mendi, cuando se le solicitó y se le hizo ver que hay un problema aquí, inmediatamente tiró instrucciones para que vinieramos a ver el problema y autorizar al maestro si es que así lo requiere. Vemos que hay 33 niños distintos y cuando los niños están ahí, pues no tenemos nada que objetar. También es viable decir en ocasiones, nos piden incrementos, pero los grupos están muy pequeños, tenemos grupos de 14, 15 alumnos y es imposible dar un incremento de esa naturaleza. Nosotros venimos y constatamos la inscripción de los niños, por lo tanto ahorita en este momento los papás se van a ir, los está esperando la maestra. Sí quisiéramos aclarar que esos niños no han sido desatendidos, están siendo atendidos desde que arrancó el ciclo escolar.